hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en el pago número 17 de coin pot ya tenemos 17 pagos de esta plataforma para mí es la reina de las fautes tenemos una página llamada coin pot que es donde guardamos almacenamos todas las reclamos que hacemos y luego tenemos siete fautes donde podemos ganar litecoin bitcoin dogecoin das bitcoin cash en siete páginas y todas ellas podemos llevarlas aquí a coin pot y unificar los pagos en un solo una sola moneda el pago fue enseño desde aquí es un pago en coin base 56.000 satoshis que al cambio en ese momento eran como unos 4 con 30 euros y estas alturas no conocéis coin pot os explico un poco es una como he dicho es una faute donde tenemos siete plataformas que nos vamos a ir reclamando tiene bonus que vais a ver ahora cómo funciona pues poner un ejemplo en este caso vamos a reclamar le damos aquí a reclamar y aquí va a aparecer los resultados nosotros hemos reclamado 948 litosis de litecoin tenemos un 37% de bonus diario es decir por cada día seguido que trabajemos mínimo un reclamo vamos a aumentarlo y es la multiplicación es decir de esto ganamos esto más el 37% de esto refería al bonus pues por cada referido un 1% más un 6% y más uno por un misterioso que puede ser de 1 a 100 aquí igual de 1 a 100 y de 1 a 100 pues de 948 hemos ganado 1.365 litosis en este reclamo pero vamos aquí a al de bitcoin si nos vamos al de bitcoin hacemos lo mismo vamos aquí a submit y en este caso lo mismo de 11 estatosis hemos conseguido 16 nos vamos aquí al de bitcoin lo mismo vamos a dar a subir y en esta lo mismo de 031 lo que con si hemos ganado 0 52 2g coins nos vamos aquí nos vamos al de mundas en algunas páginas tienen ventanas emergentes simplemente las cerráis le damos aquí a what dad y vamos a reclamar reclamar vamos aquí a das y reclamamos esta de aquí le damos a clam está lo mismo tiene un bonus estos bonus cerramos por aquí como estoy viendo los reclamos que hacemos para trabajar en esta página son bastante rápidos también comentaros que en la página podemos hacer reclamos a partir de los cinco minutos pero recomendable es hacer dos o tres reclamos al día que es lo que yo aconsejo porque nos compensa mucho más aquí me equivoca en el captcha bueno a veces que falla y le dado supuestamente si no ha salido el mensaje pero que ya no lo ha cogido vale y en estos dos en bitfan y el bonus bitcoin no tenemos bonus en el resto si en esta simplemente pues ganamos bitcoin por reclamar las otras son las que he dicho hacer mínimo dos o tres reclamos al día mínimo uno para aumentar el bonus diario pero lo recomendable lo que yo siempre os digo es hacer dos o tres al día siempre que podáis y ir generando ingresos de todas estas páginas aparte como he dicho también tiene un sistema de referidos donde por cada reclamo que hagan nuestro referido nosotros vamos a obtener pues una cantidad de dinero pues de lo cada reclamo que realicen bueno por aquí ya hemos hecho todos los reclamos este es cada 15 minutos bonus bitcoin y aquí podemos actualizar la página y nos aparece pues incrementados y aquí los las últimas transacciones tanto las nuestras como los referidos vamos a darle aquí y aquí ya se ha actualizado todo desde aquí ya podemos hacer es convertir esto por ejemplo que vamos a comprar convertir todo lo que con podamos activado de coin a convertir toques tú y luego nos podemos hacerlo en dogecoin y luego pues cada una de ellas podemos unificar los cobros decirlo los saldos y llegar mucho antes al mínimo de cobro y retirarlo cualquier plataforma incluso esto lo podemos utilizar como como wallet para guardar el dinero pero si preferís enviarlo a cualquier otra a cualquier otro lugar lo que podéis hacer es unificarlo y solicitar el cobro a otra plataforma nosotros desde aquí esto es en la forma de poder convertirlo si nosotros queremos convertir la toque con como he dicho le damos a máximo y pues en este caso por los 4 mil 121 tokens que tengo me darían unos 131 12 coins y así daríamos a con ver la digamos ok y así podemos transformar todas las monedas de esta plataforma como veis el periodo de tiempo que hemos gastado en trabajar en esta plataforma al menos en todos los reclamos es bastante rápida como veis aquí acaba de recibir un reclamo de un referido y aquí así funciona con import muy recomendable es de la página que más recomiendo que más me gustan y que de las que mejora funcionan para las personas que no tienen referidos o para las personas que ganan que consideran que no tienen ganan mucho las páginas esta tiene la ventaja de que son siete en una puedes unificar los cobros y puedes llegar al mínimo de cobro mucho más rápido y ya me despido desde aquí como veis una página que está pagando como import si no la conocíais espero haber ayudado a que la conocíais que o bien si la conocíais a saber que sigue pagando que sigue funcionando cualquier duda no dejáis en los comentarios nos vamos viendo en tanto en nuevos vídeos como en nuevos artículos en llena tus bolsillos puntocom nuevas páginas pagos noticias tutoriales y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós